En este mapa que tengo aquí han puesto el mundo entero si no supiera lo grande que es parece muy pequeño Entre tanta línea y color no han puesto el cielo las ciudades son del tamaño de un pelo no han puesto el mundo entero Se puede aplastar todo un país con la punta de un dedo Se puede quemar el mar Si se le prende fuego las montañas son planas como un pandero y si fuera de tela podría ser un pañuelo no han puesto el mundo entero me ha llamado la atención que no he visto a nadie ¿Dónde está toda la población? las plantas y animales no salen mis amigos ni mi madre y mi padre me voy a dormir ya que se me ha hecho muy tarde no salen mis amigos